Buenos días, compañeros. Derrota total en Europa. Yo estoy actualmente en Alemania, en sur de Alemania. Como ustedes ven, tenemos una derrota total en Europa. Sin Nord Stream 2, sin gas de Rusia, ya estamos muy cerca de una guerra con Rusia. Rusia ofreció varias veces a Alemania. Ustedes pueden regresar cualquier momento a la mesa de negociación y yo voy a abrir el gas ruso para toda Europa. Pero ya no habrá ninguna negociación, no habrá gas por Europa. Finalmente, los estados de OTAN, como Polonia y Estados Unidos, podrían derrotar esta línea de gas entre San Petersburgo, Rusia y Greifswald en Alemania. Ellos atacaron hasta allá en cuatro puntos esta línea. Hasta allá no hubo un certificado para trabajar con gas ruso. Por eso, ellos estaban siempre esperando por permiso de Unión Europea. Y ya sin permiso, sin trabajar, sin gas, Alemania no tiene ningún camino hasta Rusia. El camino de amistad ya se cayó, está roto, rotísimo. Ya Estados Unidos está diciendo, Alemania debería estar en la guerra contra Rusia. Aunque nosotros alemanes estamos sentando en el frío, te voy a mostrar, por favor, mira aquí. Tenemos 15 grados en la habitación. 15 grados. Y ya, en este momento, estamos llorando por el gas ruso, por el Nord Stream 2. Y como ustedes ven, la misma historia hubo en Venezuela, Nicaragua, contra países de América del Sur. Y ya tenemos esta historia contra Alemania y Europa. Muchas gracias. Hasta luego.